Hoy comenzamos la travesía por lo que se denomina el Blue Ridge. Acá estamos, en Lexington, Virginia, hasta North Carolina, ¿no? North Carolina, vamos a estar tres días en un pueblo que se llama Bryson. Nos va a llevar dos días de viaje. Miren qué colores, ya empezó el otoño. Increíble. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes los mágicos colores del otoño, la majestuosidad de la naturaleza y la riqueza cultural a lo largo de este icónico camino. Bueno, en nuestra primera parada, muy cerca de Lexington, Virginia, se encuentra este lugar que se llama Natural Bridge. Es una caminata de un kilómetro. La verdad que miren qué bonito que es eso, miren. El Natural Bridge es una imponente formación geológica que comprende un arco natural de 66 metros de altura y con una abertura de 27 metros. Esta estructura, ubicada sobre una afluente del río James, tiene su origen en la erosión de la roca caliza y la disolución química de sus minerales a lo largo de millones de años. ¿Qué le parece, mi amigo, el primer punto? Una cosa. Realmente impresionante la naturaleza. Pero más allá de este monumento natural, hay kilómetros de senderos increíbles, de diferentes grados de dificultad, con la única certeza de pasar momentos inolvidables, avistando fauna o solamente escuchando el sonido del arroyo serpenteando entre las rocas. Continua en la Blue Ridge Parkway por 1.5 miles. ¿Entendiste, negro? ¿Por dónde hay que ir? Sí. ¿A dónde nos encontramos, Gaby? ¿Ya empezamos? Ya empezamos en la Blue Ridge Parkway, tomándonos unos matecitos. Una experiencia en la Blue Ridge Parkway no se parece a ninguna otra. Un recorrido lento y relajante que revela impresionantes paisajes de los apalaches. La ruta serpentea a lo largo de 755 kilómetros a través de 29 condados de Virginia y Carolina del Norte, uniendo el Parque Nacional Shenandoah con el Parque Nacional de las South Monkey Mountains. Protege una diversidad de plantas y animales muy característicos de la zona y brinda oportunidades para disfrutar de todo lo que hace que esta región del país sea tan especial. Si estás pensando en realizar esta experiencia, dado que es uno de los parques nacionales más visitados de Estados Unidos, la planificación de tu recorrido y la elección de la época del año pueden ser de gran ayuda. Nuestra recomendación es que consultes en la página oficial del Servicio de Parques Nacionales donde podés encontrar la información actualizada sobre las condiciones de la ruta y el clima. ¡Javi! Hermoso el lugar. ¿Toma un tomate? ¡Sí! ¡Sí! La parada en Mamrie Mill fue un recreo visual y un momento mágico para la fotografía. Este lugar histórico es el molino operativo más antiguo de Virginia. Construido en la década de 1910, no solo ofrece una perspectiva única sobre la historia molinera de la región, sino también la oportunidad de sumergirse en la artesanía local, convirtiéndolo en una parada esencial tanto por su valor histórico como por su atractivo turístico. Retomamos la Blu-Ride, ¿no? ¡Sí! Ahora sí. Tuvimos que... Perdón. ... desviarnos un poco... ... como si ya... Blu-Ridge. Yo lo digo en inglés. No, vos lo decís mal. Lo decís mal. Blu-Ridge. Siempre me tienen que retar. ¿Para qué? No, no, te estoy retando, porque ni una sola vez... Mujeres, mujeres. no es una vez distinta. Claro, después la gente en YouTube no dejó de dónde corno estás. ¿Cómo se dice, a ver? Blu-Ridge. Blu-Ridge. Y en este momento, South. Que es el sur, yo se lo voy a explicar. Bueno. Tuvimos que desviarlo porque estaba en el arreglo y nos costó bastante. Esta zona es preciosa. Ahora, están muy bien indicadas las cosas. Así que hay que estar atentos. Ya estamos en North Carolina. Vamos a parar a sacar una fotito. ¡Uy, qué lugar, Dios mío! Despertamos temprano para la siguiente etapa de nuestra travesía. La majestuosidad del viaducto Link Cove nos dejó sorprendidos mientras discurríamos por la sinuosidad de la carretera serpenteando a través de los picos montañosos. El viaducto Link Cove, ingeniería de carreteras en su máxima expresión, se curva alrededor de la masa granítica de Link Cove. Construido en la década de 1980, este viaducto de 517 metros de longitud es famoso por su diseño, que minimiza el impacto ambiental en el terreno montañoso. La experiencia de conducir sobre esta obra maestra proporciona vistas espectaculares del entorno natural en una explosión de colores otoñales. El Parque Nacional Estatal Grandfather Mountain, hogar de una biodiversidad excepcional, presenta una historia geológica fascinante y una elevación máxima de 1.746 metros. Este parque fue creado para preservar el hábitat natural de especies características del lugar y permitir a los visitantes explorar la riqueza de la naturaleza. Atractivos como el pequeño zoológico destacan las especies autóctonas de las cascadas de la región, mientras que los senderos ofrecen visitas panorámicas inolvidables. El sendero de las Cascadas Lindbill es una joya en el Parque Nacional de las Smoky Mountains. Se extiende por aproximadamente 1.6 kilómetros a través de bosques encantadores hasta los diversos miradores con vistas de las Cascadas Lindbill. Este sendero proporciona una conexión íntima con la naturaleza y la emoción de descubrir paisajes inexplorados, creando una experiencia única para los amantes del senderismo y la belleza natural. Para aquellos inspirados en nuestro viaje, les compartimos algunos consejos prácticos. La flexibilidad en el itinerario es clave y está bueno que te permitas descubrimientos inesperados. Además, sugerimos explorar las joyas locales de cada área, desde tiendas de souvenirs hasta restaurantes que ofrecen auténtica cocina regional. Por otro lado, la elección de la época del año es fundamental. Nosotros fuimos en otoño, lo que agregó a la experiencia un entorno difícil de transmitir. Es muy recomendable consultar las páginas oficiales de los parques nacionales y de parques estatales correspondientes a cada lugar. Vas a encontrar información imprescindible para planificar tu viaje y hacer de esta experiencia un recuerdo para toda la vida. Y al atardecer, arribamos a Bryson City. Nos hospedamos en una hermosa cabaña en medio de un bosque increíble que superó ampliamente nuestras expectativas. Aquí nos quedaríamos tres días para recorrer el Smoky Mountain National Park, uno de los más emblemáticos de Estados Unidos. No te pierdas el próximo capítulo, nos esperan más paisajes y experiencias maravillosas. Acá estamos, en el tope de las... Smoky Mountains. Smoky Mountains. Duro para subir, ¿eh? Decía media milla, pero media milla a 45 grados. Pero el tipo llega despacito, despacito como en la canción, ¿sí? ¡Joyce! Smoky Mountains. Gracias por ver el video.